Hola amigos, buen día. Como les compartí en un video anterior, hace como un mes o mes y medio más o menos, que mis jengibres germinaron solos, ahora lo que quiero compartir con ustedes es cómo han crecido. Miren, ahí los tenemos. Y han crecido más o menos como unos 10 centímetros cada uno. Las plantitas están muy verdes, muy bonitas. Y lo que estuve investigando es que más o menos en 8 o 9 meses ya tendremos nuevos jengibres. Es todo lo que les quería enseñar por ahora y espero que en algunos meses tenga el gusto de enseñarles que ya he cosechado más jengibre. Les mando un abrazo y que tengan un lindo día. ¡Gracias!